Así es, bueno, una nueva iniciativa se está gestando en las comunidades del Distrito de Río. Estamos hablando de lo que es el Mercado Local Solidario del Chirico, que precisamente está conformado por grupos de mujeres de diferentes comunidades quienes quieren realizar una feria para mostrar los diferentes productos que tienen. Ellos realizaron una actividad inaugural precisamente con el objetivo de mostrarle a toda la población esta actividad que se va a estar desarrollando miércoles tras miércoles. Y para ampliar un poco sobre qué es este proyecto, cuál es el apoyo de las instituciones públicas, tengo a mi lado a Laura Fernández, quien es representante del equipo regional del sector Chiripó, que a la vez pertenece a las mujeres campesinas, una organización nacional, y también a don Roberto Chacón, quien es el jefe de la oficina cantonal del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, vamos a empezar con doña Laura. Laura, es importante conocer un poco, definamos qué es exactamente lo que es un Mercado Local Solidario. El Mercado Local Solidario, digamos, lo que queremos dar a entender, bueno, como lo dice la palabra local, es que sea, ahorita el propósito es que solamente sea producto local, solo desde el sector de Rivas, de Rivas hasta llegar aquí a Arradura y por el otro lado hasta el sector de La Piedra, solamente van a ser productores de aquí. La idea nace, digamos, porque nosotras de los diferentes grupos de mujeres siempre hacíamos ferias, lo que llamábamos ferias itinerantes, que eran cada mes en una comunidad, ¿verdad?, donde hay los grupos de mujeres y solamente vendíamos las mujeres. Y entonces nace la idea de hacer un mercado local aquí, donde aparte que se le daba oportunidad a todos los productores de la zona estar en un lugar, porque, digamos, tal vez iban a Arradura y les gustaba el producto que se vendían, pero el otro mes iban y ya no era ahí, era en San Francisco, el otro mes en Guadalupe. Entonces, o sea, para el cliente, para que siempre pueda comprar en un solo lugar, entonces se estableció aquí, además darle oportunidad a todos, porque, ¿verdad?, hay muchos productores de aquí que no tienen dónde vender o van casa por casa, a muchos el producto se les pierde, entonces es una opción más cercana y más económica que ir hasta el centro de San Isidro, a la feria nacional que hay ahí. ¿Cuáles agrupaciones conforman precisamente este mercado? Bueno, seríamos el grupo de San Francisco, que es ACOES, que es Asociación Construyendo Esperanzas, el de Canán, hay otro de Arradura, que se llama Aurán, el de Guadalupe, que es Gota, y Pueblo Nuevo. ¿Hace cuánto decidieron unirse? De ahí, este proyecto, o sea, de grupos ya viene de hace muchos años atrás, no les sé decir exactamente cuántos, pero sí sé, digamos, que ya como unos 10 años desde que se conformó el primero, ¿verdad?, y ahí se fueron uniendo y ahí todas nos unimos a CMC, que es la Coordinadora Mujeres Campesinas en San José, y de ellas hemos recibido demasiado apoyo, gracias a Dios, y gracias a ellas, ¿verdad?, hoy estamos logrando este gran sueño. Bueno, también nos ha ayudado el MAC, nos ha ayudado la asociación, la escuela, hemos tenido muchas ahí, pero sí verás que gracias a Dios hemos tenido bastante apoyo. ¿Cómo se escogió la comunidad de Chimirol como central para realizar el mercado? Por el salón, porque no tenemos un local propio, y la Asociación de Desarrollo de aquí nos dijo, vean, nosotros tenemos esa cocina, esto hay ustedes, ahí nada más, estamos a disposición de ustedes para ayudarlos en todo lo que podamos. Entonces, de ahí, a ese ofrecimiento, fue el lugar que se nos ofreció, y si hubiéramos tenido, ¿verdad?, porque mucha gente dice, es que ¿por qué no lo hicieron en Rivas? Es como el punto medio, ¿verdad?, de las dos zonas donde hay vendedores, pero en Rivas no tenemos local, y no hay como un apoyo así de alguien que diga ahí, sí, no, le damos un local aquí en Rivas. Entonces, ya que la asociación se ofreció, ¿verdad?, con el local, y pensamos que aquí también, bueno, en realidad es un lugar bonito, yo pienso que sí la gente sí está respondiendo bien al lugar, pero sí más que todo, digamos, el lugar fue por eso, porque la asociación nos dio el local y no tenemos otro, y entonces de ahí, aquí la cuestión es agarrando, ¿verdad? ¿Cuántos productores están inmersos en esta feria, y qué es lo que podemos encontrar miércoles tras miércoles? Ahorita hay 25 productores vendiendo aquí, entre los grupos de mujeres y productores, ¿verdad?, ajenos a los grupos. Ahorita hay de todo, gracias a Dios, logramos encontrar en la zona, hay de todo, hay verduras, hay frutas, hay panes, hay queso, hay leche, bueno, hay una señora que va a traer productos de cabra, y ahorita tenemos derivados de la caña, dulces, sobao, esas cosas, va a venir un señor que va a tener la maquinita, entonces va a estar haciendo también jugo de caña, ¿qué te digo?, hay artesanías, manualidades, y es que es, gracias a Dios de todo, sí, tenemos un puesto que es puramente, digamos, del equipo regional que estamos organizando, ahí van a ver bolsitos y van a ver los productos que no son de la zona, porque hay cosas, bueno, digamos, la zanahoria, el brócoli, la coliflor y la papaya, son productos que aún aquí no hay, están en producción pero todavía no están, entonces eso sí se trae, se tiene en aquel puesto y a la gente que llega se le especifica, que ese producto aún no hay en la zona, entonces, porque la idea, verdad, tampoco es engañar a nadie, la idea es que la feria sea local, pero hay cosas que se salen y entonces sí va a haber un puestico, pero sí se le explica a la gente, ve que este producto no es producido aquí por el momento, que hay productores que lo están cosechando y que esperamos, verdad, pronto tenerlo de la zona, porque de ahí, es que es tan bonito sentir, verdad, el apoyo de la gente y ver la gente motivada a poder tener un lugar propio aquí en la zona, donde venir a vender. Así es, Laura, que también, como usted lo decía, hay instituciones que están apoyando, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Don Roberto, ¿qué opina usted?, ¿cuál es la posición de la institución ante una iniciativa como esta, bastante interesante, porque podríamos definirla como una pequeña feria del agricultor en una comunidad rural? Bueno, primero, Carmen, yo quiero agradecerle a Canal 14, porque siempre nos da estas oportunidades para que nosotros pudiéramos mostrarle a los televidentes lo que se hace en las comunidades y uno de estos es este mercado solidario. Nosotros, como Ministerio, le estamos apostando a estos proyectos, principalmente porque el consumidor no se desplace tanto y que el productor tenga ese sitio donde poder vender. Nosotros, ahorita, le estamos apoyando a este grupo y estamos tratando de ver cómo podemos implementar esto en otros lugares. Hubo una iniciativa privada que inició hace algún tiempo, que es la de Tinamaster, la de Vida Auténtica. Posteriormente, este grupo fue allá a la Feria de Vida Auténtica y ellos absorbieron mucho del proceso, como se da ahí. Posteriormente, hemos llevado gente de General Viejo. La idea es la próxima feria que pudiéramos inaugurar puede ser la Feria de General Viejo y queremos en el 2016 abrir otra feria en Cajón y otra en San Pedro. La idea es que la gente no se desplace tanto y que tenga los productos más disponibles a la mano, más cerca y, por lo tanto, mucho más frescos porque de aquí, posiblemente, los productores cosecharon ayer en la pura tarde o hoy en la mañana. Entonces, la idea es ver cómo se puede promover esto en otras comunidades más. Máximo, don Roberto, que el Cantón de Pérez Celedón es una zona donde hay muchísima producción variedad porque estamos en un cantón donde tiene diversidad de climas. Si vamos a la parte central, es muy caliente. Si vamos hacia el sector de Páramos, es más frío. Hacia el sector de San Gerardo. Sí, correcto. Hay un ecoclimas en todo lugar aquí en el cantón y eso nos va a permitir que en la zona de Rivas hayan algunos productos que la gente quiera conseguir o en la zona de la costa hayan algunos productos que la gente quiere conseguir, frutas diferentes, hortalizas diferentes. Entonces, por ahí es donde los productores van a tener oportunidad de tener una feria acá en Chimirol, una feria en General Viejo, una feria en Cajón, una feria en San Pedro, una feria allá en Tinamastes y ver más bien otras comunidades que se quieren. Ahorita hay una opción, hay un grupo en Quizarra que también ellos quieren montar un mercado. Este nombre es muy bonito, el Mercado Solidario, porque de eso da solidaridad con todos los productores y los consumidores tienen esa oportunidad de apoyar. Bueno, vamos a estar muy pendientes entonces también de esos otros proyectos. Con mucho gusto y vamos a seguir trabajando en este proceso. Así es, muchas gracias don Roberto. Laura, nada más comunicar a la población todos los miércoles a partir de qué hora y hasta qué hora también van a estar acá. Todos los miércoles de 9 de la mañana a 5 de la tarde, aquí si Dios quiere, al pie del cañón. Invitados, invitarlos también a que visiten nuestro Facebook, que es Mercado Local Solidario, o también para cualquier información, a nuestro número de teléfono 8585-3603, o también tenemos correo, que sería MercadoRipo, arroba gmail.com, ahí estamos para servirles. Nada más una consulta, ¿por qué miércoles? Es que aquí hay muchos productores que van a la feria, entonces digamos, es para darles la opción de que vengan aquí, y si por algo no pudieran vender todo el producto, entonces que también tengan la opción del jueves ir a la feria a terminar de vender los productos. Así es, muchísimas gracias. A ustedes las gracias, bienvenidos, y ahí los invitamos ahorita a la inauguración. Así es, perfecto. Conversábamos con Laura Fernández, quien es representante de este grupo de mujeres del Mercado Local Solidario del sector Chiripo. Ya usted lo sabe, todos los miércoles usted puede darse una vueltita, no necesariamente tiene que ser de las comunidades del distrito de Rivas para venir y aprovechar todos los productos, artesanías, también recetas como panes y demás. Así que totalmente invitados a esta feria que se realiza los miércoles en la comunidad de Chimirol. Conversábamos también con don Roberto Chacón, quien es funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería.